Mmm, mmm, de verdad, super rico, miren, vamos a embarrarlo otro poquito, los nopalitos no pueden faltar, miren nomás, acompañados con su tortillita y un arrocito, ja, ja, y que mas quieren? Hola, hola familia hermosa, hoy vengo con una receta muy especial para mi, y lo digo en lo personal porque esta receta a mi me encanta, me fascina, y hoy se las traigo con muchísimo gusto, esperando que a ustedes también les guste y se la preparen Si es primera vez que ustedes van a comer esto, ojalá, ojalá y les guste tanto como a mi, esta receta es muy especial para mi porque mi mamá no la preparaba en cuaresma, con muchísimo sacrificio, yo se porque los camarones en aquel entonces eran bastante caritos Y como la familia era bastante grande, somos 10, nomás imagínense, éramos 10, mas aparte mi mamá y mi papá, mi mamá se las ingeniaba para que nos rindiera esta comidita Y la verdad los recuerdo con muchísimo cariño, mi mamá como le hacía para que esta comida nos rindiera Pues bueno, las recetas de hoy son tortitas de camarón molido, espero que les interese quedarse conmigo a prepararla, así es que pongámonos cómodas y hay que empezar Los ingredientes que voy a necesitar son 15 chiles guajillos, un chile pasilla seco, un jitomate, 9 nopales, sal, 10 huevos, unas ramitas de cilantro, media cebolla y 3 ajos Camarón molido, un cuarto de cebolla de sojadita nada más, pimienta molida, clavo molido y comino molido Y las cantidades ya las tengo aquí, es una cucharadita de pimienta, una cucharadita de comino y media cucharadita de clavo Tres hojitas de laurel y esto es todo lo que vamos a necesitar, ahora acompáñenme, voy a picar los nopales para ponerlos a cocer y voy a poner a cocer los chiles también Les quiero enseñar que mis chiles, yo no les quito la patita, estas no se las quito porque es muy difícil de quitárselas cuando están crudos Yo prefiero quitárselas cuando ya están cocidos, así es que nada más lo único que hice fue abrirlos y así con todo y semillas y venas, así los voy a poner a cocer Pero si ustedes gustan limpiarlos antes de cocerlos, pues lo pueden hacer Acompáñenme, vamos a ponerlos al agua Yo aquí tengo ya mi olla con agua, voy a agregar el jitomate y todos los chiles Incluyendo el chile pasilla también, ese también ya va abierto, ya lo abrí Voy a esperar a que hiervan unos 5 minutitos Mientras voy a picar los nopales Los nopales que estoy utilizando yo son naturales, los corté ayer de millarda y los pelé Pero si ustedes no los encuentran o no les gustan así, pueden comprar enlatados Ahorita lo que voy a hacer es picarlos, los que están muy anchos los parto a la mitad y los corto en rajitas Porque si los hago en cuadritos se pierden mucho en lo que vamos a preparar Pues bueno yo aquí tengo ya mi olla con agua bien caliente, voy a agregar los nopales Le agrego la media cebolla y los 3 ajos Le agrego también las ramitas de cilantro Voy a agregarle 2 cucharadas de sal Y los tapo y esperamos a que empiecen a hervir para que se cosan Mientras acompañenme vamos a hacer la otra preparación Ahora lo que vamos a hacer con los huevos va a ser quebrarlos Y vamos a separar la yema de la clara Y nada más le doy vuelta para que se caiga toda la clara Que es lo que vamos a necesitar ahorita Y voy a separar la yema en otro refractario Ahorita lo que voy a hacer es ponerlo en una cuchara Esto va a ser para más rápido para no estar pasándolo de un cascarón al otro Así es que es una cuchara que tiene agujeros para que se le caiga toda la clara Ahora lo que voy a hacer es subirla a punto de turrón Yo voy a usar mi batidora porque es mucho más rápido Pero si ustedes no la tienen pueden usar el globito Nada más que se van a tardar un poquito más Pero también se suben Nada más que es mucho más cansado Así es que yo voy a usar el eléctrico Ya que llegamos a este punto de que no se nos vaya a caer del molde Vamos a agregar las yemas Las yemas las voy a revolver a velocidad baja Porque no quiero que los blancos se me bajen muy rápido Ya que lo tenemos bien mezcladito Voy a agregar el camarón molido De 2.75 onzas Que vienen siendo 77 gramos Se la voy a agregar toda Voy a empezar a revolver Pero muy lento Quiero que mi huevito siga quedando esponjadito La cantidad de camarón que le vayamos a agregar Pues ese si ya es a puro ojo Porque a mi no me gusta que quede muy aguadito Así es que le voy a agregar un poquito más Porque no quiero que mis tortitas de camarón Vayan a saber a puro huevo Así es que le voy a agregar otro poquito más Como pueden ver esta es la consistencia que a mi me gusta Que esté espesita pero manejable Ahora acompáñenme vamos a prepararlas Como pueden ver yo aquí tengo un refractario ya con servilletas Porque aquí los voy a ir poniendo Para que se absorba todo el exceso de aceite Y también tengo mi sartén con bastante aceite Como pueden ver Lo tenía calentando a fuego mediano Ahorita ya le bajé a fuego lento Porque los camarones no necesitan el fuego a muy muy fuerte También voy a necesitar dos palillos de los largos Pero este es gusto personal Ustedes pueden usar un tenedor para voltearlos Pero a mi me gusta mucho con palillos Se maltrata menos el camarón Lo grande que ustedes los quieren Pues ya va a ser opción de ustedes Yo voy a agregar una cucharada por cada tortita de camarón Pero es cucharada grande Ya voy a voltear este que fue el primero que puse Ya que el aceite bajó la temperatura Le voy a subir un poquito más de lento Porque le tenía fuego lento Le voy a subir un poquito más Para que se nos doren muy bonito No nos vayan a quedar todo chiscado Mientras se dora les voy a enseñar mis nopales Miren aquí los tengo ya cociendo Y se me hace que ya están listos Ya se ven suavecitos Los voy a probar a ver como quedaron de sal Pues de sal si le calculé perfecto Porque quedaron muy bien Ya les voy a apagar Y los voy a llevar a colar Para quitarles todo el exceso de agua Mientras Vénganse a los camaroncitos Me dejé mis palillos No quiero que se me vayan a quemar No, está perfecto Vamos a ver si ya está el primero que agregue Si sale el palillo limpio Quiere decir que ya está Miren Estos dos Ya están perfectos Ya los voy a sacar Y los voy a poner En el refractario Que tengo con la servilleta de papel Para que absorba todo el exceso La verdad que cuando se llegaba A la cuaresma chicos Y que mi mamá nos preparaba esta comida Esto era un manjar para nosotros Era muy difícil que mi mamá nos preparara Tortitas de camarón Porque es muy caro el camarón No era muy caro en aquel entonces Y cuando nos preparaba No hombre una felicidad en la casa Comer tortitas de camarón Miren calculándole la lumbre Más o menos Depende como caliente su estufa Las tortitas se doran muy bonito Ahorita nos vemos ya que las termine todas Y pues bueno Así quedaron nuestras tortitas Me salieron 15 Ahora vamos a preparar la salsa Pues bueno Aquí tengo ya mis chiles cociditos Y como les dije Miren Esta es la razón El por qué no me gusta Quitarles la patita Antes de ponerlos Antes de ponerlos a cocer Porque se les puede quitar muy fácilmente Ya cuando están cocidos Otra cosa No me gusta desdenarlos Ni quitarles las semillas ¿Por qué? Porque a mi me gusta molerlos Con un poco de venas Y un poco de semillas Esto le da muchísimo sabor A la salsa No lo pongo completamente Con toda la semilla Pero si llevan algunas Miren Estas semillas ya moliditas Le dan un sabor muy rico A nuestra salsita Le agregamos el jitomate El chile pasillo También ya lo agregué Fue el primero que agregué También voy a agregarle El agua Aquí donde se cocieron Es por eso que a mi me gusta Cocerlos con todo Y todo Con su patita Con las semillas Con las venas Porque también el agua Lleva mucho sabor Ahorita ya es tiempo De agregarle el comino El clavo Y la pimienta También los ajos Los ajos los puse a dorar A mi me gustan fritos Y como pudieron ver Yo no le agregué sal La razón es Porque los camarones Que prepare ahorita Ya tienen suficiente sal La salsita la vamos a probar Hasta que ya tenga Los camarones incluidos Y los nopales Así es que ahorita Nomás vamos a licuarla así En esta olla Yo ya tengo Tres cucharadas De aceite caliente Le voy a agregar La El cuarto de cebolla Que les dije Que tenía deshojada La voy a poner a dorar La razón del por qué Puse a dorar así Mi cebolla Es porque no A toda mi familia Le gustan los pedacitos De cebolla En la comida Así es que Es mejor agregarla grande Y separarlo Cuando le estemos Sirviendo a la persona Que no le gusta la cebolla Esa es la razón El por qué la doro así entera Ya voy a agregarle Los nopales Que ya puse a escurrir También ya es el tiempo De agregar Las hojitas de laurel Voy a dejar Que se doren Un ratito Con la cebolla Le voy a subir Un poquito La lumbre Para que se me dore Bonito Ya es tiempo De agregarle La salsa Voy a poner Mi colador aquí A mi salsa Le agregué Un litro y medio Más de agua Para que se pueda Colar bien la salsa Porque si queda muy espesa Batallamos mucho Para que se cuele Así es que Por eso le agregué Un litro y medio Más de agua Y como pueden ver Está más líquida Y pasa más rápido En el colador Voy a ir colando Poco a poco Y como pueden ver Esta pulpita No la queremos En nuestra salsa Voy a esperar A que hierva Un ratito Ya que empezó A hervir la salsita Le voy a retirar El cilantro Este cilantro Es el que le puse A los nopales Y también voy a retirarle La cebolla Que le puse a dorar Como pueden ver Aquí está ya Entre más limpio Tenga mi caldito Es mucho mejor Para poderlo servir Más fácil al plato Y como a mi familia No le gusta todo esto Por eso se lo retiro Ahorita lo que voy a hacer Es agregarle más agua Porque mi caldito Lo veo muy espeso Y cuando agregue Los camarones Esto va a absorber Muchísimo jugo Y no quiero que me vaya A quedar seco Así es que le voy a agregar Agua antes de agregar Los camarones Y cuando ya no quiero Dejar hervir Por bastante tiempo Porque no quiero Que mis nopales Se me hagan tan aguados Agrego agua purificada Ahorita voy a agregar Un litro de agua purificada Ahora si ya está Suficientemente caldudito Que es lo que necesito Que esté caldudito ahorita Voy a dejar Para que suelte su hervor Para poderle agregar Los camarones Pues bueno Ya que empezó a hervir Ahora si ya es tiempo De agregarle Las tortitas de camarón Las sumergimos bien Las hojitas de laurel Se las retiran Hasta que ya Le apaguen a su caldo Las tortitas Consumen bastante Bastante El caldito Es por eso Que tenemos que tener Mucho caldito En nuestra olla Para que no nos vayan A quedar todos secos Voy a dejar A que hierva Un ratito Para que los camarones Suelten todo su sabor Porque es lo que les digo Que los camarones Son muy salados Y más Cuando el camarón Es seco Así es que Voy a esperar A que suelten Todo su sabor Para probar el caldito Si está bien de sazón Pues ya lo dejamos así Y si no le agregamos Un poquito de sal Ya lo probé Y si le falta Un poquito de sal Pero voy a ir poco a poco Porque no quiero Que me vayan A quedar salados Ahorita le estoy agregando Menos de la mitad De una cucharada Se la voy a agregar Aquí en un ladito Para que se vaya Todo para abajo Y empiece a agarrar El sabor parejo Desde abajo Voy a esperar Un ratito Para volverlo a probar Pues ya está listo chicos Quedaron perfecto Con la media cucharadita Que le puse de sal Y quedó perfecto Así es que voy a servir Para enseñarles Cómo quedó Y pues así quedó Ya servidito Miren chicos Espero que se les antoje Para que lo preparen Y como pueden ver Yo tengo aquí Mi taquito preparado Miren Se me acabó la memoria De mi cámara Cuando me lo estaba sirviendo Pero aquí está Miren Ya nada más Lo voy a disfrutar Y espero que les guste De verdad espero que les guste Porque esto tiene un sabor Muy particular Porque es camarón seco Si es primera vez Si los preparas Me dejas en los comentarios Si te gustaron Muy rico Voy a comerme otro pedacito de aquí Miren nomás chicos Y el camarón miren Está súper jugosito Miren cómo sale Cómo sale el caldito Miren Esto es muy rico Cuando te lo echas a la boca Y lo masticas Sale el juguito del chilito No hombre Esto está delicioso De verdad Súper rico Miren Vamos a embarrarlo otro poquito Los nopalitos No pueden faltar Miren nomás Acompañados con su tortillita Y un arrocito ¿Qué más quieren? Pues bueno familia hermosa Así han quedado Nuestras tortitas de camarón Espero que les haya gustado Y si fue así Que me haya ganado Un like Y si tú es primera vez Que me estás viendo Te invito a que vayas A ver todos mis videos Y si te gustan Te suscribas Vas a ser bienvenida A nuestra familia hermosa Recuerden que las quiero mucho Nos vemos en el próximo video Bye 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 bye